Para no perder costumbre no se ocupa presentar al mayor de los Guzmán Tiene línea y misma lumbre que su padre, trae bien puesta la cachucha de Guzmán Cuídalo del general, el pasado ya es historia y el futuro incierto está Y aquí sigue en Culiacán En el equipo se forman talibanes, equipados como fuerzas especiales Para el terreno cuidar Aquí solo se le reza el que nos cuida, hay un santo y balas que están bendecidas Y los cincuentas que son todoterreno y las cotas para actuar en el momento Aquí andamos cuidando lo del chapito, no está el padre pero aquí está el hijo Aquí la empresa está más fuerte que nunca y un gran equipo que hasta el diablo se asusta Cien por ciento Guzmán, así grita su gente cuando salen a chandear El respeto se gana y la confianza no es para cualquiera Dupla real Kilómetros recorridos ya es mucho lo que aprendió El cachorro ya creció Desde la cuna jugaba entre las armas de su padre ha heredado la palada Y su fuero pa' mandar Esta historia tiene mucho todavía pa' contar Los chimales cibre están Gente joven de calibre 0.9 Perros negros que tienen mordida fuerte Y con hambre pa' atacar Aquí solo se le reza el que nos cuida, hay un santo y balas que están bendecidas Y los cincuentas que son todoterreno Y las cortas para actuar en el momento Aquí andamos cuidando lo del chapito, no está el padre pero aquí está el hijo Aquí la empresa está más fuerte que nunca y un gran equipo que hasta el diablo se asusta Cien por ciento Guzmán, así grita su gente cuando salen a chandear ¡Suscríbete al canal!